Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal, hoy tenemos el láser para maturato purpurium que tenemos que hacer unos trabajitos, ¿sí? Lo habíamos trabajado ya hace poquito, lo habíamos mostrado, no recuerdo si fue en el directo o fue un video que hicimos, pero hay que hacerle unas cosas, hay que hacer unos trabajos ya, así que... ¿Por qué no compartirlo con ustedes? Las cosas que le voy a ir haciendo, así que ya voy a agarrar una tijera, ¿sí? Para despuntar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despuntar justamente. Vamos a hacer un injerto a este aceraltro purpurium, ¿sí? Tenemos que injertar acá porque no tenemos ápice, habíamos cortado en su momento, así que tenemos que hacer un injerto. Un injerto para un ápice, que no lo tenemos, ¿sí? Una rama más fina para que nos vaya delimitando la altura del árbol. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como verás, tenemos ramas muy largas en la parte de arriba y ramas muy bajas, muy cortas en la parte de abajo. Y necesitamos que esta parte se vigorice, que tenga más fuerza, que la parte de acá arriba se frene un poco y que se distribuya la fuerza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Distribuir la fuerza. Si eso lo vimos siempre, es simplemente retrocediendo la parte que está más fuerte y dejando la parte más débil o la parte que está menos vigorizada para que siga creciendo con fuerza. Entonces toda esa fuerza que se venía para acá se va a distribuir y se va a ir a las otras ramas, ¿sí? Así que eso es sencillo. Pero tengo que dejarme una rama larga acá porque va a ser la que voy a injertar, ¿sí? Entonces vamos a dejar una ramita de estas. Por lo tanto voy a dejar estas que están acá. Espero no equivocarme y no cortarlas, no podarlas, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un pinzado. Acá tengo esto que está acá, por ejemplo, está muy largo y vamos a cortar. Siempre vamos a cortarlos a hacer por el medio de los entrenudos. ¿Por qué? Porque así damos tiempo a que salga algún brote, no retroceda la savia y no empiece a secar, ¿sí? Así que por el momento vamos a cortar esto por acá. Vamos a ir achicando, ¿sí? Dejando dos hojas por lo menos. Dejamos dos hojas, ¿por qué? Porque nos da la posibilidad del árbol de que por esas dos hojas se vuelva a reproducir, ¿sí? Nada más que por eso. Vamos a cortar esta punta por acá. El árbol está muy, muy disparado, ¿sí? Como lo verán. Vamos a ver por esta. Esta que tenemos acá también. Tenemos una, dos. Vamos a cortar dejando una acá en este caso porque si no se nos va a ir mucho. Acá vamos a dejar una también, que no se nos vaya mucho, para que siga ramificando. Esta que están acá vamos a dejarla porque son las que vamos a hacer los injertos. Acá tengo estas ramas bajas, estas sí están fuertes. Pero esta parte está más débil, ¿ven? Entonces, esta que está más fuerte la voy a cortar dejándole dos hojitas. A esta de acá arriba dos hojitas. Esta que está atrás, que sería una espalda, si no me equivoco, está muy, muy fuerte. Así que también vamos a cortar dejándole una hojita. O sea, un par de hojas, ¿sí? Esta que está acá vamos a cortar dejándole dos pares de hojas. Vamos a cortar las puntas. Esta que está acá atrás también le vamos a dejar dos pares. Vamos a ver, esta brotación está bien. Y vamos a ir ya descartando los tridentes. ¿Sí? ¿Qué son los tridentes? Los que salen en tres. Si salen en tres tenemos que descartarlas del medio y dejarlas de los lados, ¿sí? Eso ya lo tenemos que ir haciendo ahora. Aprovechando este momento que vamos a hacer un pinzadito. Vamos viendo por adentro qué es lo que tenemos. Espero que se esté apreciando. Y vamos a ir cortando por acá en el medio un poquitito. A ver, ahí. No sé si se ve. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos otra ramita que está muy fuerte y vigorosa. Vamos a cortar las puntas de brotación. Vamos a ir subiendo el arbolito y acá tenemos puntas muy muy activadas, ¿sí? El árbol está muy disparado porque estamos en el momento de que se activan, ¿sí? Este árbol recuerden que miren el color. Es un color púrpura, es un color morado, ¿sí? Porque no es el rojo, no es el láser parmatum de Soho, el de Gio, sino que es el atro purpurium, ¿sí? A ver, acá. Vamos a cortar esto ahí, dejando solamente una hoja, un par de hojas, pares, pares, pares. Acá es la que voy a usar para el injerto, que sería esta. Así que esta de acá sí la podría cortar dejando un par de hojas. Esta que está acá arriba dejamos solamente un par. Esta dejamos un par, ¿sí? Par de hojas. Vamos a ver esta. Cortamos la punta, cortamos la punta. Acá, esto que tengo acá, vamos a cortar solamente dejando dos pares. Acá vamos a dejar dos pares también, ¿sí? Ahí. Y me voy a dejar larga, larga esta solamente para hacer el injerto, ¿sí? Acá también voy a dejar dos pares. Vamos a dejar uno, dos, dos pares. Estos brotes también. Vamos a dejar dos pares. Este también. Uno, dos. Acá tengo uno, dos, tres. Vamos a dejar dos pares. Dos pares de hojas. A este también le voy a dejar dos pares de hojas. Va a entrar un poquito más el sol, ¿sí? Estaba muy tupido todo esto. Y ahora se va a poner más distribuida la fuerza. Acá habría que hacer algún alambradito. Acá tengo un tridente, como quien dice. Es una, dos y tres. Pero tengo un tridente que no está plano. Está así, ¿sí? Está en vertical a la parte plana de la tierra. Entonces, acá puedo o girarla, ¿sí? Girarla y hacer esto para que se convierta en planos. Hacer esto. O puedo dejarla que sale hacia el medio y ver si brota desde atrás. De todas formas, me parece que acá lo más factible es girarla un poquito. Girarla sobre su eje. quitarla del medio, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a quitarla del medio. Y vamos a dejar las que salen por los lados, ¿sí? Vamos a cortar esto. Y este terminal también. Ahí está. Y esto le vamos a poner un alambrecito para que gire un poquito en su propio eje. ¿Qué más tenemos? A ver si tenemos algún otro tridente. Creo que no. Tengo ramas acá que están a punto de brotar recién. Así que esto va a seguir brotando. Ahora que reducimos un montón, el árbol se va a distribuir esa fuerza y los puntos donde no brotó, va a volver a brotar, ¿sí? Existe la posibilidad que desde estos nudos me salga un brote. Si desde estos nudos me sale un brote, no hace falta injertarlo. En caso de que no salgan, acá tengo la rama que voy a preparar para hacerle el injerto acá arriba, ¿sí? Ahí. Entonces ya voy a tener mi ápice, que tanto necesito. Porque tengo mi primera rama, tengo mi segunda, mi tercera, tengo espalda, espalda, me falta el ápice, ¿sí? No sé, me gustaría por ahí en futuro injertar una rama acá en este lado, porque todo esto hay que reducirlo más chiquitito. Está muy muy largo todavía. Hay que reducirlo. Vamos a cortar esto un poquitito más. Ahí, ¿sí? Y muy probable que este árbol lo vamos a desfoliar ahora a mediados de primavera, ¿sí? Que le hagamos un desfoliado para generar una brotación más abundante. Así que y retroceder un poquito, achicarlos entre nudos y todo eso vamos a generarlo. Así que vamos a ver si me preparo para hacer el injerto acá. Que yo lo haría ahora mismo, pero voy a esperar una semana más para ver si sale algún brote por esos nudos que tengo acá. Y si en el caso de que no asome ningún brotecito en esa parte, ven que todo esto me queda libre. Vamos a injertar esta rama acá. Y si injertamos esta... Sí, esta la vamos a injertar acá. Luego vamos a ver si hay que alambrar algo más y si hay que quitar algún alambrecito de los que tiene y nada más. Así que bueno, le he quitado muchas hojas a este Acet palmatonatropurpurium, pero ha quedado con mucha cantidad de hojas también. Así que va a entrar más aire, va a entrar más claridad, va a hacer que se distribuya la fuerza. Era necesario hacérselo y nada, y prestar atención un poquito a todo. Tienes un árbol, no vayas corriendo a hacerle estos trabajos. Si es necesario, si está muy disparado, si necesitas que distribuya la fuerza, si tenés todas las ramas, toda la ramificación donde está pareja la fuerza de crecimiento, no hace falta que hagas esto. Dejalo que se siga desarrollando, creciendo y poniéndose fuerte. No vayas a hacerlo porque yo lo hice. Fijate cómo está el árbol. Ahora, si tenés un lado que está muy disparado y el otro lado está muy frenado, cortá para que se distribuya la fuerza. Es así de sencillo. Yo lo hice porque esto está muy frenadito. Hay otra ramita acá que está muy frenadita y estaba muy disparado por este lado. Así que vamos a fomentar que salga con brote por acá y vamos a fomentar que esto se dispare. Alguien me había preguntado, creo que fue el Federal 66, donde me dijo, ¿puedo más ser herida en un Acet palmatum para provocar una ramificación? Podés llegar a hacer heridas. No te garantizo de que salga algún brote o no. Eso sucede y no sucede. Quizás en los solmos se puede llegar a lastimar un poquito la corteza y ver dónde puede llegar a salir un brote. Quizás en un Ficus, pero no sé en un Acet palmatum garantizarte si eso va a suceder o no. Por eso lo general, lo más conveniente a veces es hacer un injerto y esperar. O en los momentos de crecimiento reducir, hacer el desfoliado que necesitamos a mediados de primavera y ese desfoliado sí va a emitir nuevos brotes o yemas latentes que están dormidas y guardadas, que se van a despertar. Pero no por lastimar puede llegar a salir un brote. No te lo garantizo. No es garantía de nada eso. Así que nada más que esto. Trabajo rápido, unas cositas que quería hacer. Vamos a ver en una semanita si esto no genera ningún brote. Vamos a injertarle la rama acá. Total, todavía estamos a tiempo. Tenemos una semana más para esperarlo. En una semana me va a decir el árbol si está brotando full o si está parado o qué le pasó. Eso lo vamos a ir viendo. Sí, todo depende cómo se vaya comportando el árbol. Así que ahí estamos. Más trabajitos, más cositas para hacer. Hay cosas que hay que ir haciéndolas y que no se nos vayan de las manos. Gracias a todos por estar ahí. Déjame un like, obviamente, si te gusta el video y si seguís el canal. Suscribite y nos vemos en el próximo. Chau.